Hola clase. Esta es nuestra lección de las matemáticas de hoy. Nuestro tema es la medición. Aquí está la meta. Yo puedo usar los pasos de la resolución de problemas para resolver problemas de medición. Este es un repaso de los pasos. Número 1. Lee el problema. Número 2. Identifica la pregunta. Paso 3. Subraya la información importante. Número 4. Escoge una estrategia o escribe una ecuación. Paso 5. Resuelve el problema. Y finalmente paso 6. Incluye las unidades en tu respuesta. Vamos a ver los problemas. Número 1. Ethan tiene 6 metros de cuerda. Corta la cuerda en 3 trozos de igual tamaño. ¿Cuántos centímetros de longitud mide cada trozo de cuerda? Ese fue paso número 1. Paso 2. Identifica la pregunta. Podemos ver que la pregunta dice ¿Cuántos centímetros de longitud mide cada trozo de cuerda? Paso 3. Paso 3. Subraya la información importante. Pues sabemos que Ethan tiene 6 metros de cuerda. Pero también dice que corta la cuerda en 3 trozos de igual tamaño. Entonces, esta es la información importante que necesitamos saber para resolver este problema. Entonces, ya podemos ver el próximo paso. Escoge una estrategia o escribe una ecuación. Entonces, yo puedo ver que en la pregunta dice ¿Cuántos centímetros de longitud mide cada trozo de cuerda? Pero la información aquí dice que Ethan tiene 6 metros de cuerda. Entonces, yo sé que mi primer paso es convertir la cantidad de cuerda en metros a la cantidad en centímetros. Entonces, aquí en este espacio, puedo escribir mi trabajo. 6 metros y voy a usar la M como abreviación que significa metros. Es igual a ¿Cuántos centímetros? En esta situación, es importante saber la conversión que un metro es igual a 100 centímetros. Y se puede ver en la palabra centímetros, el prefijo cent, que significa centena o 100. Entonces, el valor es un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, hay que multiplicar. Si tengo 6 metros y cada metro vale 100 centímetros, puedo multiplicar 6 por 100. Y sabemos ese truco de cubrir los ceros y multiplicar 6 por 1 son 6, con dos ceros. Entonces, 6 metros son igual a 600 centímetros. Es la cantidad que Ethan tiene ahorita. Pero también la información aquí dice que corta la cuerda en tres trozos de igual tamaño. Entonces, eso significa que hay que dividir. 600 centímetros dividido por tres. Necesito más espacio. 600 centímetros dividido por tres. Y recuerden los pasos de división. Dividir, multiplicar, restar y bajar. Hay que dividir. Hay que dividir. Pues voy a cubrir los ceros y dividir. 6 dividido por tres son 2. 2 por 3 son 6. Luego, restamos. 6 menos 6 son 0. Y luego bajamos el otro dígito. 0 dividido por tres es 0. Multiplicamos. 0 por 3 son 0. 0 menos 0 es 0. Bajamos el último dígito. Pero podemos usar el truco de 0, pero este es un buen repaso de los pasos de división larga. Ok. Y luego, 0 dividido por 3 es 0. Restamos y no hay residuo. Entonces, se puede ver que 600 dividido por tres son 200. Y próximo paso dice, resuelve el problema. Es lo que hicimos. Incluye las unidades en tu respuesta. Entonces, las unidades son cuántos centímetros de longitud mide cada trozo. Cada uno mide 200 centímetros de longitud. Y estas son mis unidades. Este es un repaso de los pasos de resolución de problemas.